El día de hoy han venido los sobrevivientes de las bombas en Japón. Los sobrevivientes de las bombas en Japón son alrededor de 17,000 o 18,000 personas que en ese año han sido enfermos. Ellos pertenecen a la organización del Barco de la Paz. Ellos vienen con el objetivo de mostrar sus experiencias. Para mí la segunda visita que hace el Barco de la Paz, anteriormente la habían hecho, hacía una bonita experiencia. Y en el conversatorio que hemos tenido, también hubo lo que nos contaban, su experiencia ellos, lo que vivieron en Japón y hemos intercambiado palabras. Nosotros hemos contado un poco lo que ha sido aquí en el Perú, también lo que es el conflicto interno. No habría sido mucho el parecido, pero han sido guerras diferentes. Y nada, todo eso ha sido una conversación muy enriquecedora para nosotros. Lo que hemos hecho, es que todos los pezos, los pezos, los pezos, todos los pezos, todos los pezos, todos los pezos.